Hola, ¿qué tal? Somos parte de Fran Baraja y la Banda del Reparte. Nos hemos escapado y nos escaparemos para estar el día 21 de septiembre en el Plenilunio en Santa Cruz. Estaremos por ahí en las calles, en cada esquina, en diferentes localizaciones, calle Clavela, avenida Naga. Ofreciendo versiones de los 80, 70, 90 y temas propios. Y si no, pues se queda en su casa, hombre.